Hola, ¿cómo estás? Soy Oye Lalo. Esto es Viernes con BD Bain y les voy a decir quiénes son mis 6 vainas favoritas. En el número 6 escogí a Natalia Campos. Es un vain muy chistoso y se llama Cuando vas en el taxi no sabes a dónde te lleva. Vamos a verlo. A todos nos ha pasado eso, ¿no? Pinche taxista, ya quién sabe por qué calle se metió y tú vas todo preocupado mordiéndote las uñas, cabrón. En el número 5 escogí a un amigo muy mío, Llega, y el vain se llama Mentiras de Mujeres. Vamos a verlo. Estás tomando mucho, ¿no? A mí nunca se me sube. ¡A ganar de pelo! Este vain habla un poco cuando las mujeres toman y toman, dicen que no les pega y a la mera hora están vomitando, ¿no? En el número 4 escogí a mi hermano Zurita y su vain se llama When The Deep Drops. Me encantó ese vain. Vamos a verlo. La pelas, pinche juampa. En el número 3 escogí a mi primo Gustavo. Ay, sí, 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 escogí a su primo. Y el vain se llama Mamá me tatué el huevo. Vamos a verlo. Mamá ya me tatué el huevo y me dolió. ¿Qué? Me puse Yolo. ¿Tú lo qué? Eh, ¿cómo vieron ese vain? Estuvo bueno, ¿no? Imagínense llegar con tu mamá y decirle, ay, mamá, me tatué el huevo. En el número 2 escogí a Riggs con el vain que se llama No te suicides. Está muy chistoso este vain. Véanlo. Hola, oye, no te suicides. No te suicides, por favor, yo te quiero mucho. Pinche Riggs cagadísimo. Está cagadísimo ese grey, ¿no? ¿Les gustó? Y en el número 1 escogí a mi compadre, a mi hermano, a mi sangre, Juca. Su vain se llama Tamales Fresas. Véanlo. Lleve sus ricos tamales, obvio, oaxaqueños, calientitos, súper deli. Lleve sus ricos tamales, obvio, oaxaqueños, súper deli. ¿A poco no estuvo caro? Bueno, esto fue Viernes con B de Vain. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado muchísimo. Les dejo todas mis redes aquí. Soy Oye Lalo. Síganme. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. No sean huevones, háganlo, por favor. Nos vemos en la próxima y los veo en baño.